hola que tal a todos youtube ero maníacos continuamos con la historia de state of decay ya tenemos finalmente ahora si alguien que nos puede ayudar lo que es el experto en herramientas y vamos a ir directamente a la base esta que esta aca como de que no vale vamos a ver vamos a ver de que es esta base de que va yo creo que esta bien para poder hacernos algo la verdad creo que tenemos que descubrir todo ya esta descubierto vamos a pasarnos para aca entonces establecer puesto avanzado no reubicar base si 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 solo espero que sea mejor solo espero que sea mejor tenemos 13 de población ok si hay mas cosas creo que este ya tiene un taller vale reparar dormitorio tenemos 4 plazas de autos es tanto y podemos hacer mas puestos avanzados no esta mal no esta mal en realidad no esta mal que instalaciones hay disponibles comedor biblioteca biblioteca me interesaria zona de zona de instrucción yo creo que no zona médica si no vamos a ver aquí adentro que se puede meter un taller básico que es este taller de máquinas ok y tendríamos para 4 mas aquí ya no hay mas ya no se puede mejorar mira lo del jardín si va a ser o sea este vale aquí hay unas aquí hay una torre no perfecto la torre si lo de la cosecha si lo de la este porque no que no tengo la dale dale no tenemos la biblioteca si nos hace falta podríamos hacer aquí el médico para que estén dentro si no luego una zona de almacenamiento tenemos que se necesita se puede hacer algo pero no se puede eliminar lo que hay es lo que hay dice ok no me no me molesta en realidad no me molesta para nada un segundo un segundo gente veamos pues podríamos hacer que más la cocina yo creo que no nos sirve lo de la de esta zona ya está jamás ya no necesitaríamos creo esto es para ocho personas si no estoy mal no se necesitaría también la la biblioteca pero para eso vamos a necesitar cositas así que vamos a encontrar un punto más de avanzada que es lo que tenemos ahora mismo ok menos 10 de comida pero ya tendremos menos 8 de materiales así que necesitaríamos otra otro puesto avanzado de material y otro puesto avanzado de un puesto avanzado de material y un puesto avanzado también de de municiones para que no esté tan tan mal creo yo vale pues vamos a eso entonces habrá que hacer más cosillas por aquí de hecho hay puntos de reconocimiento solicitud de reconocimiento un amigo en peligro hay cositas se pueden hacer cositas entrenamiento de combate la gasolinera no me interesa vamos allá a la tienda de suministros a ver qué hay también necesito ver dónde está aquí el sitio de donde vamos a recolectar las cosas que si no estoy mal creo que es aquí no ahí está necesitamos soportes ok y dónde están los soportes aquí queremos soportes vamos a tener que ir acá dónde están los lugares de estacionamiento así me puedo llevar a este auto que es rápido vale veamos no es aquí no sé no sé si será acá estará ahí es aquí necesito 200 de influencia ok entonces olvídalo amigo 200 200 de influencia vamos a tener que llevarnos el otro auto este de acá venga vamos a ver vamos para allá vale veamos ahora sí va a ser más sencillo creo yo podría ser más sencillo mocos 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 y ahora sí vamos a poder también traer todas las cosas porque vamos a tener siempre autos reparados mocos así no se me rompe medio medio no se me rompe para ponernos esto tomemos esto diablos me tiene que haber tomado la metadona así aseguramos un poco despacio pero recurso de comida arma de filo mi inventario está lleno ya lo sé no se me rompe 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 tenía que haber dejado las balas pero por no revisar el inventario pero bueno saber si hay algo aquí ya qué y nada vamos a ver acá esto y esto eso no me interesa en realidad vamos a necesitar sacar más cosas solo voy a llevar las maletas molotovs y eso botonete de algodón de algodón no necesitamos soportes mocos vamos si me lo llevo entonces espérenme si me interesa eso eso sí me interesa a ver qué está pasando acá botonete de algodón ya encontré ah pero tengo que dejar cosas también esperen que dejo las municiones vamos a dejar eso tenemos armas y también armas 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 botonete de algodón eso estuvo bien esto en realidad no me interesa wow arma drástica esto sí me interesa esto sí me interesa tenemos que ir por qué se tengo que ir me quien sí sobrevivió ok ahora tenemos 30 de munición y yo necesito más espacio los molotovs me interesan y me interesan en verdad una espada no veo yo sacado mira esto lo voy a destruir entonces voy a llevar los de estos por acá había algo no por aquí agarré yo cosas vale me hacían falta era aquí era aquí era aquí 4 podríamos destruir esto nos llevamos todo eso vale tenemos espacio tenemos cosas pero no tengo lo demás que me hace falta los soportes de jardín yo no estoy estoy acá que íbamos para allá se supone que deben de estar aquí y si encontramos material pues también sería bueno así podemos hacer de una vez el puesto de avanzada de materiales pero como ya lo había dicho me interesa más poner el puesto de avanzada y cerca en cerca de casa que me proteja de los zombies de las hordas y tal nada he encontrado vale vamos a ver medicinas a ver si la encuentro aquí no pero encontramos otro de estos y necesitamos más material bien el material está bien vale aquí creo que me interesaría poner entonces el puesto de avanzada tal vez como ven estamos aquí me interesa posiblemente sí muy pero que muy posiblemente sí muy pero que muy posiblemente sí vale voy a tener que pedir aquí el puesto de avanzada de materiales cuánto tenemos de materiales para empezar 106 de 190 que no se puede pero que puede encontrar uno mejor pero en donde a ver esto ya está súper explorado aquí me interesaría tal vez pero es comida y no me interesa la comida va a tener que ir y volver o me lo llevo me lo llevo ni hablar pues ya ni hablar pierdo un puesto de avanzada si voy a perder el puesto de avanzada ni hablar es que me da me da coraje irme y tener que volver a después la verdad vale vámonos se supone que aquí deberíamos es más adelante vale vamos de una vez por los soportes esto viene el salvaje si viene vale ocho balas ocho balas voy a tomarme una aspirina también aquí no hay nada pero tampoco hay nada a ver si encontramos aquí vale aquí hay aquí hay materiales de construcción algo aún se mueve dentro no se mueve dentro escarp mantener oprimido no estoy tapando aquí hay aquí hay aquí hay se me está laggeando un poquitín tenemos entonces a un wilkerson pidiendo un favor bueno esto sí lo podría yo romper entonces ni modo nos vamos podríamos pasar con cosas ahora son pásate bueno gente pues no sé en la verdad no sé un salvaje nada es un sonido voy a dejarlo aquí de todos modos no los puedo llevar y pues posiblemente llegamos entonces es la el puesto avanzado de materiales vámonos vámonos a casa diablo no digo que nunca te dio nada como que tienes cós, sabes cosas ahí tienes no digo que nunca te nada vale Veamos, tengo que dejar cositas, ¿no? Primero ¿Qué favor quiere este pulmón? Primero dejamos aquí Segundo Vamos a dejar cosas aquí Esto necesitamos, ¿no? Esto necesitamos Esto vamos a dejar todo Esto vamos a dejar Todo De aquí traemos dos armas de filo Vamos a llevar esto Vamos a dejar esta Voy a llevar otras de estas Dos aperitivos Añadimos un sorpresa No se puede Ya tengo Lo llevo entonces Y Vamos a ver Vamos a ver Tendríamos que hacer en el taller Entonces munición No podemos hacer munición Tengo que hacer otro taller Tengo que hacer Uno de estos tiene que ser un taller Por fuerza Sí, 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 sí Tenemos que hacer un taller Porque este no se puede Ugradear, ¿no? No se puede Ugradear Y esto pues tampoco se va a poder Ugradear, no sé Supongo que no O será por la biblioteca Que necesitamos Creo que necesitamos La biblioteca Vamos a construirla Creo que podemos construir Voy a dejar un espacio Tenemos granja La zona médica ya está Zona de almacenamiento Estaría bien Comedor y tal Yo creo que no me No me interesa Vale, vamos a dejarlo Por ahora Ah, sí Tenemos Cuánto de reputación De influencia 67 Podríamos ir a hacerlo De la de esta Vamos a Base Acá tenemos otras cosas Que también Tenemos Vale, sí encontramos Los soportes Al final de cuentas No me di cuenta Pero sí Sí los encontramos Y ahora ¿Qué más quieren? Acero blindado ¿No? Y este Esto es para enseñarle Cosas, ¿no? No me interesa En realidad Vamos a dejarlo Por aquí, gente Continuaremos En el siguiente Hasta la próxima ¿De una significant féminina? Gracias.